Oye Ciro besa si alguna vez hacía una mujer Llega a preguntarte por la vida de Ugués Peñaranda Dile que a ese tipo no lo conoces ni sabes quién Suele a conocerle porque es un hombre de poca fama No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida Anda sin rumbo y sin bebida, anda requebrando mi amor No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida Esto lo hace el negro pa' que respeten mis artimañas No me da la gana que una mujer venga a regañarme Eso hice con ella cuando pensó que iba a gobernarme Y hago con cualquiera que no respete la misma vaina No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida Anda sin rumbo y sin bebida, anda requebrando mi amor No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida Conozco el secreto de las mujeres inconsecuentes Lo tengo pendiente y tal vez por eso no he fracasado Mula que yo monto es mula que se le acaba el rezajo O a la que he montado le queda un paso muy diferente Mula que yo monto es mula que se le acaba el rezajo O a la que he montado le queda un paso muy diferente No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida Anda sin rumbo y sin bebida, anda requebrando mi amor No le pares por la Leonor, que se espamargarme la vida No le pares por la Leonor No le pares por la Leonor No le pares por la Leonor